qué tal gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo acerca de noticias animes bienvenidos pues vamos a comenzar con las noticias del día de hoy bueno y vamos a hablar acerca sobre qué animes quieren que los japoneses tengan nuevas temporadas o sea segunda temporada, tercera temporada, cuarta temporada, etc y pues aquí tengo del top 20 animes hasta el top 1 que los japoneses prefieren y pues aquí están todos los animes el portal japonés anime anime conjunto una encuesta sobre los lectores por su suscripción una pregunta de qué anime te costaría escuchar en una nueva temporada específicamente series que han tenido un anuncio de secuelas ya series de animación película ova hasta el 14 de abril del año 22 la encuesta se realizó entre el 14 y el 21 de abril de este año en Japón consiguiendo un índice de participación de 45% de hombres y 55% de mujeres y en el top 6 tenemos a Katiyo Hitama Ruban en el top 5 tenemos a Hitama porque es un anime increíble y en el top 4 tenemos el anime que se llama Adashino, Chikamaru, Adashino top 3, Yagate, Kimi, Nogarauru y para el top 2 tenemos al anime que se llama Fugou, Keji, Balance, Humilir y finalmente el anime más querido por todos que se llama Haikyuu